¿Qué tienen en común? Un museo de arte moderno, un hotel de lujo y un microteatro. Que todas han sido centros penitenciarios. Hoy en Hace la Lista, cárceles que ya no son cárceles. Hace 150 años, Geta Restius era una de las cárceles más temidas de Holanda, pero desde 2007 se ha convertido en un hotel de lujo. Estas habitaciones nunca atarían pensar que la mayoría de sus antiguos huéspedes se dedicaban al narcotráfico. Aunque bueno, quizá la puerta exterior te dé alguna pista. Pocos edificios pueden presumir de haber sido al mismo tiempo una cárcel, un hotel y hasta un castillo victoriano. Y es que en pleno corazón de Oxford, el Hotel Malmaison se ha convertido en la perfecta simbiosis del castillo que fue en el siglo XI y la cárcel en la que se convirtió hasta 1996. No solo de hoteles vive el futuro de las antiguas cárceles, algunas también se convierten en museos de arte moderno. Es el caso del Dados, Domus Artium, en Salamanca. Aunque está reformado en su mayor parte, aún queda alguna que otra sala de exposición en la que no podrás evitar pensar que, si rompes algo, el castigo consistirá en pasar la noche a la sombra. La prisión Charles Street Jail en Boston se convirtió en un referente en el diseño de las cárceles americanas y albergó a personajes tan destacados como Malcom X en 1851. Lo que Malcom no sabía es que, si hubiera esperado unos cuantos años, habría podido hospedarse en una de sus diez suites con vistas al río y pedir un rosbiz en su restaurante de lujo. Que una prisión acabe convertida en un centro de creación artística que promueve la libertad del individuo es una maravillosa contradicción en sí misma, pero desde hace unos años también una realidad en la ciudad de Segovia. Actualmente las galerías de la cárcel de Segovia acogen entre sus rejas proyectos que abarcan desde microteatro hasta espectáculos de danza. Kilman Hamgaol es una prisión de Dublín reconvertida en un museo sobre la historia de la propia cárcel, un centro penitenciario que no realizaba distinciones de sexo y edad entre sus presos, de modo que hombres, mujeres y niños compartían el mismo espacio. Además, ha sido escenario de películas como The Italian Job o En el nombre del padre. La cárcel de San Luis Potosí era un centro penitenciario como tantos otros, hasta que en la década de los 60, uno de sus directores defendió la idea de que una buena educación artística rehabilitaría a los presos de forma más efectiva que muchos castigos. Y en el año 99, ¡voilá! Se transformó en uno de los centros de las artes más importantes de San Luis Potosí. Si viajas a Letonia, seguro que te gustará viajar a la iglesia de San Pedro, conocer el castillo de Turaida y pasar 24 horas siendo prisionero en una vieja cárcel. ¿Sí? ¿Lo que oyes? Carosas Tientums es una cárcel reconvertida, solo a medias, en hotel, por lo que su oferta incluye unos estupendos camastros de hierro, duchas de agua fría, interrogatorios nocturnos y varios shows interactivos en los que vivir como un auténtico preso. Creo que voy a ir reservando. ¿Y a ti? ¿Te apetecería vivir 24 horas en un régimen penitenciario? ¿O prefieres ir ahorrando para permitirte un hotel de lujo?